Hola, mi nombre es Rocío Valle, soy fisioterapeuta aquí en el CRE de Alzheimer y otras demencias. A través de este curso quiero haceros llegar la labor del fisioterapeuta, así como los recursos disponibles más apropiados para la intervención en este colectivo. Os propongo unas peculiaridades en la intervención de fisioterapia que son fruto de mi experiencia personal a lo largo de los años, pero que además están respaldadas por multitud de artículos de investigación. No quiero terminar esta breve introducción sin hacer una reflexión. La fisioterapia va a ser una terapia no farmacológica importante y eficaz en el campo de las demencias. Espero que os sea útil. Un saludo.